crear un documento nuevo archivo nuevo control en eso ya lo sabemos ya vamos a crear un documento a 4 horizontal no hacemos muchos cambios ahí y le vamos a dar en ok listo en este caso vamos a ver herramientas que también en este caso te van a permitir crear dibujos complejos no nosotros la clase pasada hemos visto cómo crear en diferentes figuras a partir de un rectángulo puede ser una elipse puede ser un polígono puede ser cualquier otra forma no vamos a ver a continuación otra herramienta que también nos va a permitir crear diferentes diferentes trazados para crear otras figuras figuras más complejas ya muy bien te voy a compartir la imagen con el cual vamos a trabajarnos listo la imagen debe verse grande grande esa imagen lo puedes colocar en el centro de la página no para colocar la imagen en el centro de la página primero tienes que seleccionar la imagen una vez seleccionada la imagen presionan la tecla p rápidamente la imagen se va a ubicar en el centro en el centro de la página muy bien y esta imagen lo tienes que bloquear no cierto nosotros tenemos que bloquear para qué en este caso la imagen no se mueva seleccionas la imagen botón derecho y acá tengo la opción que dice bloquear vamos a ubicarnos en la barra de herramientas en la barra de herramientas ustedes tienen herramienta herramienta llamada herramienta mano alzada mantén presionado mantén presionado el botón izquierdo del mouse y aparece pues una lista acá tienes mano alzada línea de puntos de decir pluma tienes de spline tienes polilínea y tienes curva de tres puntos estas distintas herramientas que ves acá ya las distintas herramientas que ves acá te van a permitir crear líneas y te van a permitir crear curvas ya viene por favor estas herramientas que vemos dentro de esta lista nos permiten crear rectas y nos permiten crear curvas un dibujo un dibujo pues se compone mediante rectas y se compone mediante curvas no es cierto la más importante de esta lista es esta herramienta llamada pluma esa es la más importante la herramienta pluma estamos mencionando jóvenes que esta herramienta la herramienta pluma es la más importante dentro de esta lista esa herramienta pluma no solo lo vas a encontrar en coreldraw sino también lo vas a encontrar en photoshop lo vas a encontrar en illustrator lo vas a encontrar en indesign y también en otros programas entonces esta herramienta la herramienta pluma es sumamente importante porque no solo lo vamos a encontrar en coreldraw esa herramienta la herramienta pluma nos permite dibujar rectas y nos permite dibujar curvas muy bien entonces vamos a elegir nosotros esta herramienta la herramienta pluma elige por favor pluma como vamos a crear este dibujo no es cierto como vamos a crear este dibujo pues obviamente tenemos que darnos cuenta donde vamos a comenzar como esta figura como esta figura se compone mediante rectas como te he dado cuenta pues este dibujo generalmente tiene rectas entonces la herramienta pluma te permite dibujar rectas y te permite dibujar curvas ya para dibujar rectas lo único que tenemos tenemos que hacer jóvenes señoritas es hacer un clic nada más un clic para dibujar rectas con la herramienta pluma por ejemplo mira vamos a comenzar acá mira mira vamos a comenzar acá bueno tienes que acercarte tienes que acercarte para que sea pues lo más exacto posible yo no puedo trabajar a ese nivel yo no puedo trabajar a ese nivel porque el punto que voy a fijar no me va a quedar pues en la posición exacta tengo que acercarme tengo que acercarme para colocar el punto lo más exacto posible entonces me acerco a esta esquinita y voy a hacer un clic en esta esquina hago un clic en la siguiente esquina mira en la siguiente esquina igualito haces un clic y mira como se van dibujando rectas mira en cada esquinita en cada esquinita haces un clic te diste cuenta en cada esquinita vas haciendo clic y rápidamente vas a crear el libro despacio en cada esquinita tienes que arrastrar con la manito arrastra con la manito para colocar los nodos acuérdense ustedes la clase pasada el manejo de los nodos la curvita lo generas después la curvita lo generamos después puedo hacer un clic acá otro clic acá otro clic acá y otro clic acá mira hay tres mira 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 fíjate un ratito a la pantalla fíjate un ratito a la pantalla clic en este punto este punto y este punto si te has equivocado control z no vayas a presionar escape si te has equivocado control z despacito por favor despacio control z de ahí voy voy colocando el nodo ya está bueno en el siguiente en el siguiente pues en cada esquina en cada esquina primero el cuerpo después las alas después las alas primero el cuerpo primero el cuerpo vas colocando con bastante cuidado con bastante cuidado acércate por favor a las esquinas para que sea mucho más exacto ya que estás haciendo un calco si estás haciendo un calco trata de trabajar lo más ¿no? exacto posible ya sabes en esta curvita en esta curvita colocas tres nodos ¿no? tres nodos como en el anterior hay tres nodos mira tres nodos mira fíjate un ratito a la pantalla presta atención por favor fíjate un ratito a la pantalla escucha por favor mira para que este segmento para que este segmento sea exacto tienes que presionar la tecla shift o sea para que no lo dices chueco para que no lo dices así por ejemplo chueco ¿ves? entonces si este segmento que voy a dibujar va a ser un segmento perfecto presiono la tecla shift cuando presionas la tecla shift mira como el segmento va a ser un segmento exacto ¿por qué? porque lo que hace es restringir el ángulo en quince grados ahí es cero ¿no? el siguiente es quince treinta, cuarenta y cinco ¿no? y así entonces al presionar la tecla shift vas a dibujar un trazado exacto que puede ser en horizontal o puede ser en vertical cuando presionas shift ¿ve? obviamente para dibujar esta diagonal ya no tengo que presionar shift ¿no? para dibujar una recta una línea perfecta que puede ser en horizontal o en vertical ahí presiono la tecla shift acá también ¿no? el punto inicial el punto inicial el punto inicial se une con el punto final escucha por favor el punto inicial se une con el punto final mira colocas el puntero ahí donde comenzaste ¿no? colocas el puntero donde has iniciado y el punto inicial y la pluma aparece con una bolita mira colocas el puntero donde has comenzado y el puntero aparece con una bolita eso te indica que ese segmento se va a cerrar entonces haces un clic y el trazado se cierra ¿ya? el trazado se cierra listo se cerró y ahora voy a coger herramienta selección y ahí tengo el trazado ¿ves? tengo el trazado obviamente ya tienes el trazado ¿no? ya tienes el trazado ahora si tú quieres perfeccionar el trazado obviamente lo tienes que hacer con la herramienta formación imagínate imagínate que este punto por ejemplo lo colocaste acá lo colocaste ahí ¿no? imagínate que este punto al inicio ¿no? no lo has hecho bien lo colocaste acá así lo has hecho entonces si los puntos están mal colocados porque no lo vas a dejar así ¿no? no lo vas a dejar así vas a perfeccionar este trazado obviamente lo haces con la herramienta forma porque ya la herramienta forma lo hemos indicado en la clase pasada ¿no? me imagino que ha quedado claro ¿no es cierto? entonces simplemente con la herramienta forma ¿qué es lo que hago acá? simplemente voy a mover los nodos para darle una posición ya exacta para que mi figura me quede lo más exacto posible si no es lo que tengo que hacer si algo hice mal simplemente lo que tengo que hacer es mover los nodos haciendo uso de esta herramienta la herramienta forma ahora acá nosotros tenemos una pequeña curva ¿no? ahí hay una pequeña curva entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? no lo vas a dejar así no lo vas a dejar así la clase pasada jóvenes nosotros hemos visto opciones para que una esquina se convierta en curva o pues lo contrario ¿no? que una curva se convierta en esta esquina ¿no? entonces en este caso en este caso yo necesito que esta esquina esta esquina se convierta pues en una curva no lo vas a dejar así cuando tú lo imprimes ¿no? lo imprimes esto en una tiantografía en una tarjeta personal no sé en un flyer algo así te va a salir pues así ¿no? mal dibujado ¿no? y la persona que es detallista se fija todo pues se va a notar va a notar esta intersección ¿no? la curva tiene que ser suave tal como tú lo ves acá en la imagen original ¿no? entonces vamos a seleccionar estas estos tres nodos seleccionarlo con la herramienta forma acuérdate por favor ahí esta herramienta forma selecciona los tres nodos ¿ya? selecciona los tres nodos y vamos a hacer que estas líneas vamos a hacer que estas líneas se conviertan pues en una curva para eso tienes este botoncito llamado convertir a curva acuérdate por favor la clase pasada ¿no? este botón hace que una línea recta se convierta en una curvación entonces aprieta sobre este botón listo y ahora simplemente seleccionas este nodo seleccioname este nodo estando seleccionado este nodo acá tienes estos dos botones que te van a permitir hacer que la esquina se convierta en curva mira acá tienes el botoncito nodo uniforme y tienes el botoncito nodo simétrico ya en este caso tendrás que apretar sobre este botón llamado nodo simétrico dale un clic rápidamente eso ya va a pasar a ser una curva ¿no? entonces acá simplemente tienes que mover este tirador mira mueve el tirador ahí está acá también seleccionas el nodo y mueve el tirador para ya darle forma a esa curvita incluso incluso jóvenes incluso este nodo ya está por demás ya este nodo que está en el medio ya este nodo que está entre estos dos mira tienes este nodo y este nodo entre estos dos nodos hay un nodo que ya está por demás ya entonces este nodo que está por demás incluso lo puedes suprimir presiona la tecla suprimir se borra ese ese nodo y ahí está la curvita mira ahí está la curvita puedes mover el tirador para perfeccionar esa curvita ya está ya está mueve mueve el tirador para perfeccionar esa curvita ya está eso lo voy a mover un poquito estaba muy salido está esto ¿no? muy salido demasiado salido entonces lo voy a mover ya está ahí está ya está ya está entonces voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo en el otro lado voy a hacer lo mismo igualito que he hecho en el otro lado tengo que hacer acá en este otro lado ¿no? igualito ya selecciono los nodos aprieto sobre este botón convertir a curva y simplemente este nodo ya lo puedo eliminar el nodo que está entre los dos nodos simplemente lo borro lo voy a suprimir y voy a mover los tiradores para modificar esa curvita ya está queda así ¿no? ya tienes el cuerpo ¿no? ya tienes el cuerpo ahora puedes continuar con las alas con las alas pero basta dibujar uno solo ¿no? basta dibujar uno de los lados ¿no? ¿no es cierto? puedes dibujar bien el lado izquierdo o bien dibujar el lado derecho ¿no? ya uno de los lados solo dibujas uno de los lados porque el lado izquierdo es igual con el lado derecho ¿no? o el lado derecho es igual con el lado izquierdo pues coge herramienta pluma coge herramienta pluma coge herramienta pluma y haces lo mismo que hemos hecho anteriormente esto ya es mucho más fácil todavía ¿no? comienzas en una de las esquinitas comienzas en una de las esquinas y vas haciendo clic en las otras esquinas en la curvita igual colocas tres ¿no? colocas tres en la curvita colocas tres después borras el que está en el medio el punto inicial se une con el punto final no te olvides ¿ah? porque si no lo cierras no se va a pintar ¿ah? si no lo cierras no se pinta ten cuidado con eso ya lo tienes que cerrar no me vayas a decir profe no se pinta profe ¿por qué? porque el segmento es un segmento abierto el segmento tiene que ser un segmento cerrado para que se pueda pintar unes el punto inicial con el punto final ya está coges herramienta forma coges herramienta forma y le das forma a esa curvita sobre todo tienes que darle forma a la curvita porque lo demás me imagino que ya lo colocaste correctamente ahí está listo listo entonces eso ya lo puedes terminar ¿no es cierto? eso ya lo terminas listo 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 Crear los dibujos ahora va a ser mucho más sencillo Porque ya tienes otras herramientas que te van a facilitar el trabajo Antes comenzabas a partir de un rectángulo Antes comenzabas a partir de un rectángulo Pero ahora ya no tienes la herramienta pluma Con el cual ya puedes comenzar a colocar los nodos Para el dibujo que vas a crear ¿Cierto? Dime, dime Eso lo puedes ir pintando Lo puedes ir pintando para que veas Si ese segmento que has creado es un segmento cerrado Tiene que ser un segmento cerrado Al ser un segmento cerrado lo puedes pintar No puedes pintar un segmento abierto Hay que tener bastante cuidado en eso Entonces con la tecla Shift selecciono los elementos que me hacen falta Me ubico acá donde dice transformar Y ahí está escalar y reflejar Voy a usar el central derecho Reflejo horizontal Una sola copia y aplico Ya está Y esto puedo mover con la tecla direccional Las teclas direccionales Me acerco para colocarlo lo más exacto posible Ahí está Para dibujar rectas con la pluma hago clic Clic, clic y se va a dibujar Ahora, el segmento El segmento no necesariamente tiene que ser cerrado Puede ser un segmento abierto ¿Ve? Entonces, si voy a finalizar Presiono escape Presiono escape y finalizo No necesariamente No necesariamente Un segmento que estás trazando Tiene que ser un segmento cerrado Puede ser un segmento abierto ¿Ya? Al ser un segmento abierto No le puedes asignar relleno Este es un segmento abierto No le puedo asignar relleno No lo puedo pintar No se puede pintar un segmento abierto Tiene que ser un segmento cerrado ¿Ya? ¿Cómo puedo cerrar esto? ¿Cómo puedo cerrar esto? Bueno, tendría que coger herramienta forma Y simplemente unir este punto Unir este punto con este punto ¿Ve? Mira Se une Y cuando se une Automáticamente se pinta ¿Te diste cuenta? ¿Ya? Entonces arrastro el nodo Y lo conecto con este otro nodo Y me aparece una flecha Mira ¿Ves que aparece una flecha? Esa flecha indica Que el segmento se va a cerrar Y cuando se cierra Se pinta Entonces acá lo que vamos a hacer es Obviamente quitar la imagen La imagen original La imagen base Tienes que quitarlo ¿No? Dale botón derecho Ahí en una parte vacía Botón derecho Y ahí tienes Desbloquear Lo desbloqueas Y esto Simplemente La imagen Lo colocas pues En una parte vacía ¿No? Bueno si quieres Lo puedes pintar Con los colores Y si lo quieres pintar Con los colores Ya sabes que tienes El cuenta gotas El gotero Que rápidamente Lo puedes usar Para pintar Con los colores A ver hazlo Por favor Hazlo Si quieres pintar Con los mismos colores Lo puedes pintar Con el cuenta gotas ¿Ya? Hazlo de una vez ¿Sí? Ya Perfecto Muy bien Ya queda idéntico Me parece Muy muy bien Esta imagen Lo puedes suprimir ¿No? Ya terminaste La imagen Lo suprimes Ya está Y tiene borde ¿No? Tiene borde Bueno le quitas El borde Salvo que tú quieras Ponerle borde ¿No? Salvo que quieras Ponerle borde En este caso Lo voy a quitar Lo selecciono Y acá tengo Anchura del contorno O de contorno Le pongo Ninguno Ya está No tiene borde No tiene contorno Ahí lo tienes Ahora este es un relleno sólido ¿No? Es un relleno sólido ¿Cómo podemos pintar Nosotros con degradado? Por ejemplo Esta parte Que es el cuerpo Profe ya lo agrupe Si lo has agrupado Desagrúpalo ¿No? Seleccionas Seleccionas Objeto Seleccionas Objeto Agrupar Y ahí tienes Desagrupar ¿Cierto? Si lo has agrupado Desagrúpalo Por favor Control U También puedes presionarlo Entonces vamos a pintar El cuerpo con degradado Este relleno Es un relleno sólido Ya sabemos Ya sabemos cómo pintar Con relleno sólido Y ahora vamos a pintar Esta parte del cuerpo Con relleno degradado Bueno Seleccionas el cuerpo Rápidamente lo seleccionas Y vamos a presionar F11 ¿No es cierto? F11 F11 Listo Y Déjalo con estos colores ¿Ya? Déjalo con estos colores Porque después lo vamos a cambiar F11 Automáticamente aparece Editar en relleno ¿No es cierto? Y le das en OK ¿Ya? Ahí está el degradado Pero no lo vas a dejar así Bueno No lo vas a dejar así Hay que configurar los colores ¿No? ¿Cómo configuras los colores? Para configurar los colores Acá tienes esta herramienta Llamada herramienta Relleno interactivo Mira En la parte final Tienes este bote de pintura Llamado herramienta Relleno interactivo Entonces Coge por favor O selecciona Esta herramienta Herramienta Relleno interactivo Seleccionado por favor Y automáticamente Automáticamente Vas a observar Estos manejadores Mira ¿Ve? Sobre la imagen Vas a observar Estos manejadores ¿Ya? Dale clic en este pequeño cuadro Mira Dale clic en este pequeño cuadro Un clic nada más Y puedes cambiar el color Mira Dale un clic acá Un clic ahí Y puedes cambiar el color Por ejemplo Este puede ser un color No sé Pues eso ya lo dejo a tu criterio ¿No? Puede ser un color rojo Gris Que se yo Eso ya lo eliges Tipo Ahí está Eliges el color Cualquier color Y acá en la parte de arriba Tienes la X Ahí está la X Haces lo mismo con el otro Bueno Haces lo mismo con el otro Mira Ves este manejador Ves este pequeño cuadro Le das un clic Clic en esta pestañita Y eliges el color Cualquier color El color lo dejo A tu criterio ¿No? A tu criterio Ya está Listo Listo Ahí tienes la X Tienes la X Para que puedas cerrar ¿No? Tienes la X Para que cierres Ya está Un degradado Es la combinación de colores Ya Un degradado Es la combinación De dos o más colores Acá por defecto Se están combinando ¿Cuántos colores? Dos colores Pero puedes trabajar Con tres Con cuatro Con cinco Con diez ¿No? La cantidad de colores Que tú creas conveniente Profe ¿Cómo hago para trabajar Con tres colores? Por ejemplo Mira Ves esta línea Ves esta línea Que une esos dos cuadros Ves la línea Entonces dale doble clic Sobre la línea Mira Mira, mira Doble clic Y automáticamente Se agrega Una detención Estos cuadritos Son llamados Detenciones O sea Automáticamente Se agrega una detención Y obviamente Puedes cambiar el color Bueno Puedo cambiar el color Mira Yo puedo cambiar el color ¿Te fijaste? Ahí está Quiero más colores Igualito Tengo que hacer Doble clic Sobre la línea Doble clic Cambio el color ¿Te diste cuenta? Ahí está Profe, profe ¿Cómo hago para eliminar Una detención? La detención Lo eliminas Con la tecla Suprimir Por ejemplo Esta Primero lo seleccionas Primero lo selecciones Lo seleccionas Haciendo clic Lo seleccionas Haciendo clic Y presiona la tecla Suprimir Y ahí se suprime La detención Se elimina Se elimina La detención Ahí está Entonces puedes mover también Puedes mover esto Mira Puedes mover esto Ahí está Esto es para la transparencia Mira Esto es para la transparencia Entonces El color El color que tú le estás asignando Puede ser transparente Translucido Como un plástico Un video transparente Entonces Esto indica Transparencia Entonces yo puedo seleccionar Y acá Está en cero Si está en cero Opaco Pero si le pongo Un valor mayor a cero Va a ser transparente No vayas a decir Profe se está pintando De blanco No El color El color Se pone Transparente Translucido Si está en cero Opaco Si está en cien Totalmente transparente Hay que tener cuidado Con esto Es la transparencia Yo lo voy a dejar en cero Para que El color sea Opaco ¿Ya? Y este degradado Mira Este degradado Lo puedes mover Mira Arrastra Las detenciones Mira Arrastra las detenciones No te digo Como lo estoy haciendo yo Mira Arrastra Y mira Cómo cambia De dirección Cómo cambia De ángulo Mira ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Arrastra La detención Y Puedo ir cambiando ¿No? Lo que es el tamaño Y puedo cambiar el ángulo ¿Ve? Ahí está Ya lo cambié Mira ¿Ves? Listo Y ahora En la barra de propiedades Tienes tipos Mira En la barra de propiedades Tienes tipos Acá tienes el tipo Lineal Tienes el tipo radial Mira Ese es el radial Tienes el tipo Degradado cónico Ese es el cónico Tienes el degradado De tipo rectangular Mira Son cuatro tipos Lineal Rectángulo Disculpa Elíptico Tienes cónico Y tienes rectangular Por ejemplo Acá tengo Elíptico Ese es el tipo circular ¿No? Entonces yo puedo mover Mira Puedo mover ¿Te diste cuenta? Mira cómo se puede modificar El degradado Simplemente hay que mover Estas detenciones ¿No? Hay que mover las detenciones Para modificar el degradado ¿Ve? Hacer un Arrastrar estos íconos Para ir modificando Las detenciones Listo Yo lo voy a dejar con este Que dice relleno degradado cónico Yo lo voy a dejar con el cónico Tú lo puedes dejar con el lineal Lo puedes dejar con el elíptico Lo puedes dejar con el rectangular Eso ya es también criterio De cada uno de ustedes Cojo herramienta selección Y ahí está La figura que nosotros hemos creado Esto hay que agruparlo Hay que agruparlo de una vez ¿Ya? Entonces Selecciona este elemento Selecciona toda esta figura Y a continuación Pues agrúpalo ¿No? Ya sabes Control G Para poder agrupar Control G Y esto Ya es uno solo Muy bien Es uno solo Acá tienes página 1 Dale botón derecho en página 1 Y acá tienes Insertar página después Ya está Insertar página después Ya te compartí la otra imagen Y ya sabemos los pasos Que vamos a seguir Para hacer ese otro link Tienes que importar la imagen Importar la imagen Que la imagen se vea grande No te olvides Que la imagen se vea grande Y para que esa imagen se bique en el centro Presiono la tecla P Y tengo que bloquear la imagen Haciendo botón derecho Botón derecho Y acá tengo Bloquear Ya está Para hacer este dibujo Tenemos que seguir El mismo procedimiento El mismo procedimiento Los mismos pasos Mira Cojo herramienta pluma Ya lo sabes Ahí está herramienta pluma Y tengo que fijarme Donde voy a comenzar Tengo que fijarme Donde voy a comenzar Eso ya depende De cada diseñador De cada dibujante ¿No? Donde va a comenzar Por ejemplo Vamos a comenzar acá Comenzamos acá Mira Comienzo en este punto Clic en este punto Sigo En este punto En cada una de las esquinas En cada una de las esquinas Profe Pero se superpone Profe Se cruza No hay problema Después lo corriges Eso ¿Ya? Ahí está En cada una de las esquinas Primero tenemos que dibujar La base Que es el fondo negro Olvídate del blanco Olvídate del blanco Haz como si no existiera El blanco Primero dibujamos Lo que es el fondo negro Ya está Y así Eso lo puedes hacer Rápido ¿No? Colocar Porque simplemente Es hacer un clic En cada una De las esquinas Ya está Sigue por favor Para eso hay que usar La rueda del mago Cuando rotas Te alejas Te acercas Y cuando lo presionas Se activa la manita El punto inicial Jóvenes Se une con el punto final El punto inicial Se une con el punto final Para que ese trazado Sea un trazado cerrado Listo Ya tienes El boceto ¿No? Ya tienes el boceto ¿No es cierto? Ahora A esas rectas Pues simplemente Hay que darle forma ¿No? Si o no A esas rectas Hay que darle forma Y eso lo hacemos Mediante la herramienta forma Acá tienes herramienta forma Coge herramienta forma ¿No? Ahora Tú me dirás Profe Pero El trazado Es un color oscuro Y el fondo También es un color oscuro No se va a diferenciar Mucho profesor Entonces Acá Lo que podrías hacer es Cambiar el color Del borde ¿No? Acá tienes La paleta de colores Paleta de colores En el lado derecho ¿No es cierto? Ahí Le das botón derecho Sobre cualquier color Que vas a usar Por ejemplo Yo quiero usar rojo Entonces le doy Botón derecho En el color rojo Botón derecho Cuando le doy Botón derecho Automáticamente El trazado Se pinta De ese color rojo Mira Se pinta De ese color rojo Botón derecho Botón derecho Entonces Acá tenemos Herramienta Forma Ya Muy bien Ya Entonces Ya tienes El trazado ¿No es cierto? Ya tienes El trazado Y ahora Simplemente Hay que darle Forma Pues al trazado ¿No? Y tienes acá Rectas Y ves un dibujo Que tiene curvas Obviamente Hay que darle Forma ¿No? Seleccionas Los nodos Tienes que seleccionar Todos los nodos Como estoy haciendo yo Así Selecciona Todos los nodos Ya Y una vez Que tengas seleccionado Tienes que ubicarte Rápidamente En la barra de propiedades En la barra de propiedades Tienes este botoncito Llamado Convertir a curva Ese botón Que te estoy señalando Hace que una recta Se convierte En una Curva ¿No? Como te lo mencioné La clase Pasada ¿Ya? Entonces Si acá tienes rectas Tienes el boceto ¿No? En base a rectas Obviamente Tendrás que apretar Sobre este botón Llamado Convertir a curva Sin dudar Haces un clic Y ya está Profe Pero sigue siendo recta No Claro Automáticamente Esto no se va a dibujar ¿No? Automáticamente Pues esto no se va a dibujar Lo que tienes que hacer A continuación Simplemente Dar forma Mira Estando seleccionado Herramienta forma Coloca el puntero Sobre el segmento Coloca el puntero Sobre el segmento Ves que el puntero Muestra una SI Invertida ¿No? Entonces simplemente Arrastra Y mira Cómo rápidamente Le vas a dar forma Al pico ¿Ves? Ahí está el pico ¿Ves? Profe Pero todavía no es exacto ¿Sí? Eso lo vas a hacer después Porque vas a mover Los tiradores Para ya darle Una forma exacta Arrastras Arrastras Y ahí está ¿Ves? Después Le vas a dar La forma exacta Porque vas a mover Los tiradores Cambio Cambio Arrastras Y ahí está ¿Ves? Arrastras Y mira Y mira Que en algunas partes Ya te va quedando Exacto ¿No? En algunas partecitas Ya te van quedando Exacto ¿Ves? Muy bien Y así Reciadamente Le vamos a ir dando Forma a la figura En esta parte Del telaje Ahí bueno Ya casi es exacto ¿No? Casi es exacto La parte del pelaje Pero La parte del pico La cabeza Hay que hacer Algunos movimientos Adicionales Eso lo hacemos Con los tiradores Y mira Cómo Rápidamente Vas a obtener El dibujo Para tus diferentes Diseños Que vas a crear En Core Y la parte del pelaje Y la parte del pelaje Seleccionas el nodo Y ves que estas flechas salen del nodo Los tiradores Estos tiradores mueves para darle forma al pico Acá también mueves este tirador Selecciona el nodo, mueves este tirador Y le das forma al pico Y acá la parte de la cabecita igualito Mueve el tirador Y hay que darle forma a la cabecita Ya está No vayas a colocar nodos por de masa No vayas a colocar allí un nodo en el medio Esto ya sería en vano Ya estaría en vano Sería por gusto Tienes que darte cuenta Acuérdate de lo que te mencioné en la clase pasada Tienes que darte cuenta Que nodos o donde vas a colocar los nodos Que sean necesarios para el vídeo Ya está Esta parte del cuello Esta parte del cuello Acá no necesito un nodo Acá yo coloqué un nodo Pero no es necesario colocar un nodo acá Este nodo entonces se elimina Este nodo se borra Y simplemente le das forma con los tiradores Mueve los tiradores y ahí le das forma Esa forma de S está en la parte del cuello Ajá Si se vuelve así Que ya no se puede manejar Si se vuelve así Que ya no se puede manipular O no se puede darle forma a esa curvita Entonces ahí sí tienes que agregar O sea por más que mueves estos dos tiradores No puedes obtener la curva Ahí sí ya a la fuerza tienes que colocar un nodo Entonces acá Tengo que colocar obligatoriamente un nodo Porque muevo los tiradores Y no me sale la curvita Entonces simplemente le doy doble clic Sobre la línea O sobre el segmento Coloca un nodo Y esto simplemente arrastra Y ahora sí Al colocar un nodo Ahora sí se vuelve más manejable Ese acudito Acá también tengo que corregir Porque no me está quedando tan exacto Mueve los tiradores Tienes que mover los tiradores Para corregir esos segmentos Aparte de color blanco Ya lo puedes hacer Siguiendo los mismos pasos Que nosotros hemos hecho en el fondo negro Entonces rápidamente Ya puedes hacer El fondo blanco Y hazlo por favor de una vez Hazlo, hazlo lo más rápido posible Hazle ese fondo blanco Todos lo vamos a hacer Yo también lo voy a hacer Pero hazlo Lo más Rapidito posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si, para los ojos son tres puntos Para los ojos son tres puntos Gracias por ver el video 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 Todo lo demás Ya lo puedes terminar Lo terminas Todo Y cuando lo tengas Cuando lo tengas Trata de avisarme Así el pico también en la parte del ojo y así terminarlo todo. Gracias. Gracias. El ojo no lo vayas a dibujar con pluma, ¿no? El ojo no lo vayas a dibujar con pluma, será pues un círculo o una elipse, ¿no es cierto? El ojo no lo vayas a dibujar con pluma, no creo, ¿no? No creo. No creo. Y este pequeño orificio con recortar. Bueno, solo me falta esa parte y ya casi vamos perdiendo. Es algo así. Es algo así. Sí, es algo así. Y ya está. Y esto ya sabes que lo pintas, píntalo con sus colores. Y le quitas el borde, ¿eh? Le quitas el borde. Es un círculo. Bueno, ya que aprendiste a usar degradado, lo puedes pintar con degradado también, ¿no? Ya he explicado el uso del degradado, entonces tú puedes aprovechar eso y ponerle un relleno de tipo degradado. Los colores ya sabes que lo tienes que modificar. La imagen original lo quitas. Pon derecho a desbloquear y le quitas la imagen original y te queda esto. Agruparlo, ¿eh? Tienes que agruparlo. No te olvides agruparlo. Control-G. Ya está. Estamos en la página 2, ¿no es cierto? Estamos en la página 2. Tenemos que añadir una página nueva. Insertar página después. Agrega una página nueva. Insertar página después. Y acá vamos a ver algunos efectos, ¿no? Que vamos a poder aplicar a nuestros diseños en Corel. Como sombras, efectos 3D, ¿ya? Diferentes efectos. Por ejemplo, vamos a coger herramienta texto. Acá tienes herramienta texto, ¿no es cierto? Coge herramienta texto. Le das un clic sobre la hoja. Y vamos a escribir, pues, un texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir el texto transformar. En mayúscula, por favor. Transformar. Está mal escrito. Transformar. Lo seleccionas. Lo seleccionas. Cambias el tipo de letra. A la letra le vamos a poner, por ejemplo, impact. Tipo de letra. Ahí está ahí. El tamaño del texto, vamos a dejarlo en aproximadamente 100. 100. Puedes escribir acá. 100. Muy bien. Y le asignas el color. El color que sea necesario, ¿no? Ya está. Ya está. Seleccionas el texto. Y acá, en la barra de herramientas, tenemos herramienta sombra acá. Mira. Más abajo, está herramienta sombra. Mantén presionado. Mantén presionado el botón izquierdo y aparecen varios. Silueta. Mezclar. Distorsión. Envoltura. Extrusión. Sombra de bloque. Esta herramienta es nueva. Sombra de bloque. En las versiones anteriores, en las versiones anteriores de CorelDRAW, no vas a encontrar esta herramienta sombra de bloque. Ya. Entonces, esta herramienta es una herramienta nueva de las versiones actuales de CorelDRAW. Muy bien. Entonces, vamos a elegir nosotros este que dice envoltura. Elige, por favor, envoltura. Elige esa envoltura. Y automáticamente, vas a observar o vas a ver sobre el texto, ¿no? Vas a ver sobre el texto estos manejadores. ¿Ya? Estos pequeños nodos. Mira. En los lados, en las esquinas, vas a observar esos nodos. ¿No? Esos nodos te van a permitir modificar el texto. Ya. Dependiendo, pues, cómo quieres ver el texto, ¿no? Ahora, en la barra de propiedades, en la barra de propiedades tienes este botón llamado modo de línea recta. Tienes modo de arco único. Y tienes modo de arco doble, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir este botón llamado modo de línea recta. En la parte de arriba, en la barra de propiedades, este botoncito modo de línea recta. Entonces, dale un clic. Haces un clic. Y mueves. Mueves el nodo mismo. Por ejemplo, este que está acá. Mueves el nodo. Y mira cómo el texto se deforma. Te diste cuenta en este. Puedes mover, mira. Envoltura. Mantén presionado el botón izquierdo y ahí está envoltura. En sombra. Primero aparece sombra. Mantén presionado el botón izquierdo y ahí aparece envoltura. En la barra de herramientas está. En la barra de herramientas. En la barra de herramientas está el botoncito llamado herramienta sombra. Mantén presionado y ahí aparece envoltura. Ese es el modo línea recta, ¿no? Su propio nombre lo dice. Pues esto vas a modificarlo en línea recta, ¿no? Ahora, si tú quieres curvas, tienes el botón. Mira. Modo de arco único y tienes modo de arco doble. ¿Ve? Entonces, dependiendo cómo quieres modificar el texto, tienes estas tres opciones. Línea, tienes arco único o arco doble. Por ejemplo, arco doble. Arco doble y ahí están los tiradores. Mira. Tu amiguito del tirador está ahí. Ahí está tu amiguito del tirador. Simplemente arrastras y eso se va a modificar. Con cuidado tienes que arrastrarlo porque así se pone. Se pone rebelde. Con cuidado. Ahí está. Ese es el arco doble. Control-Z si quieres deshacer, ¿eh? Control-Z. Control-Z para deshacer lo que has modificado. Para cárcel, sé gerar con luego y abajo. Bueno. ¿Puedes hacer con algunos dos tipos? Bueno. Ahora, ya está. También está este botón llamado modo sin restricciones. su propio nombre también lo dice este botón este botoncito te va a permitir modificar el texto o cualquier objeto sin restricciones claramente dice el botón sin restricciones y puedo modificar con cuidado tienes que mover los tiradores para que el texto obtenga la forma que tú deseas tienes que mover los tiradores para que el texto obtenga esa forma que buscas solo se aplica un texto no no solo se aplica un texto le puedes aplicar a un círculo un rectángulo cualquier objeto incluyendo los textos la envoltura se aplica a cualquier objeto muy bien y esto lo seleccionas lo seleccionas y te queda pues con esa forma profe le quiero aplicar una sombra bueno si quieres aplicarle una sombra a este texto lo puedes hacer no hay problema mira acá tienes herramienta sombra el primero herramienta sombra cierto elige herramienta sombra y tienes que colocar el puntero sobre el texto coloca el puntero sobre el texto presiona arrastra presiona arrastra y ahí aparece un tirador o un manejador entonces este manejador por ahí más o menos mira como se proyecta la sombra como se proyecta la sombra sueltas y ahí está la sombra coge herramienta sombra coge herramienta sombra obviamente el texto tiene que estar seleccionado primero seleccionas el texto y ahora coges herramienta sombra coge herramienta sombra colocas el puntero sobre el texto presionas el botón izquierdo y arrastras arrastras y mira como se proyecta la sombra más o menos ahí voy a soltar y ahí está la sombra ahora si te fijas la barra de propiedades si te fijas la barra de propiedades acá arriba jóvenes señoritas la barra de propiedades tienes color de la sombra mira color de la sombra y acá tú puedes modificar el color de la sombra te puedes modificar mira rosadito uy un amarillo patito ahí está cualquier color cualquier color el modo de fusión el modo de fusión de la sombra bueno estos son los modos de fusión que al igual lo vamos a encontrar también en Photoshop en Illustrator en el Design diferentes programas el modo de fusión es la fusión para los colores que están prepuestos para los elementos que están uno sobre otro porque aquí te está en multiplicar el modo de fusión déjalo de multiplicar acá tienes la opacidad de la sombra la sombra va a ser más visible o menos visible la sombra mira si yo lo dejo en cero obviamente la sombra no se ve porque es totalmente transparente pero si yo le pongo en cien esa sombra es totalmente visible entonces ahí ustedes modifiquen qué cantidad de visibilidad le vas a aplicar a la sombra acá tienes esta opción que te va a permitir modificar la opacidad o transparencia de la sombra y esto que ves acá es el desvanecimiento bueno le llama fundido fundido desvanecer es igual fundido o desvanecer es igual mira como la sombra se desvanece se desvanece entonces está en quince acá te puedes modificar mira como la sombra se desvanece más a ver qué pasa si le pongo en cinco mira la sombra tiene poco desvanecimiento o poco fundido como le llama core sería mejor llamado llamarle desvanecimiento o desvanecer ¿no es cierto? ahí está le pongo en uno mira cómo se ve la sombra bueno déjalo con el con la cantidad que tú creas necesario ¿no? porque no vamos a trabajar como robot no vamos a trabajar como forma de forma mecanizada ¿no? entonces acá como ya el profe me ha indicado que tengo el color tengo la opacidad tengo el fundido de la sombra simplemente este valor tú lo puedes cambiar bueno déjalo con la cantidad que creas conveniente y esto es para modificar el ¿no? está para modificar el desplazamiento de la sombra tú lo puedes mover también mira lo mueves con este manejador con ese manejador mueves la sombra se mueve la sombra mira ahí está ahí está la sombra listo otra vez vamos a seleccionar herramienta texto ahí está herramienta texto le das un clic le das un clic y vamos a escribir pues un texto el texto que vamos a escribir por ejemplo va a ser envoltura escribe por favor envoltura coge herramienta selección seleccionas el texto y también vamos a trabajar con impact y el tamaño hay que modificarlo aproximadamente a 120 120 escribe 120 escribe 120 un poquito más 130 le voy a poner 130 un color base puede ser pues un degradado entonces presionas F11 selecciona el texto selecciona el texto F11 ok no te olvides y con la herramienta relleno interactivo con la herramienta relleno interactivo esto simplemente pinta píntalo con los colores pues que tú vas a ver el texto píntalo de una vez herramienta relleno interactivo el bote de pintura que está ahí herramienta de relleno interactivo para que el desplazamiento sea exacto mira para que el desplazamiento sea exacto de estos tiradores presiona la tecla chip con la tecla chip el desplazamiento va a ser exacto tanto en horizontal mira tanto en horizontal como en vertical presiona la tecla chip ya listo listo entonces vamos a agregarle el efecto siguiente seleccionas seleccionas el texto obviamente el texto tiene que estar seleccionado y acá tengo esta herramienta la herramienta silueta la herramienta silueta va a crear segmentos paralelos puede ser un texto o cualquier otro objeto menos una imagen silueta no le puedes aplicar a una imagen pero si le puedes aplicar a un texto o un círculo o un rectángulo cualquier otro objeto menos una imagen entonces coge silueta la silueta crea segmentos paralelos ya entonces en la barra de propiedades en la barra de propiedades tienes la cantidad de etapas o la cantidad de segmentos paralelos que va a crear bueno acá en core le llama etapas pero en realidad son segmentos que van a estar en paralelo vamos a comenzar con tres estamos haciendo un ejemplo presta atención por favor entonces no te distraes ponle tres tres enter ya está tres ahora no te hace caso tres ¿por qué? ¿por qué no te hace caso tres? porque acá tienes tres botoncitos esos segmentos que van a estar en paralelo ¿dónde se van a ubicar? ¿al centro interior o exterior? ¿no? vamos a decirle exterior elige por favor exterior elige exterior y acá le pones tres tres ahora sí te hace caso ¿por qué? porque le has puesto exterior ¿no? muy bien entonces te crea etapas ¿no? crea etapas o crea segmentos paralelos tres ¿no? y este es el grosor mira el grosor el espesor ¿no? vamos a dejarlo en cuánto vamos a dejarlo en a ver déjalo en dos 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 nada más dos dos desentrado de silueta bueno ese es el grosor ¿no? el grosor ¿ya? y el color el color acá yo lo voy a dejar en negro ¿ya? el color lo voy a dejar en negro negro déjalo en negro sobre todo este color de relleno este es el que tienes que cambiar negro yo lo he cambiado a negro para forzar en este caso que todo pues sea de color negro muy bien si quieres cambiarlo los tres a negro ya no hay problema muy bien ya has hecho el cambio ¿no? después de esto jóvenes vamos a al menú de edición y acá dice copiar o control c que es lo mismo ¿no? copiar ya entonces elige por favor la opción copiar muy bien y ahora elige la opción que dice pegar edición pegar ahí está pegar listo muy bien eso que has copiado y has pegado hay que modificarlo silueta exterior y pones dos pones dos dos y el color y el color lo cambias a color blanco ¿da? se va a pegar encima señorita pega encima no te olvides ponerle por favor blanco 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 y ahora y ahora una última copia edición copiar edición pegar listo ya lo pegaste y ahora le pones acá número de etapas de silueta le pones uno uno por favor listo el ancho no lo cambies pero si vas a cambiar el color el color lo cambias ¿no? al color pues que ustedes van a usar ¿no? ahí está cámbialo cámbialo al color que ustedes van a usar no se olviden ahí está coge herramienta selección y esto simplemente lo seleccionas lo seleccionas y lo agrupa porque acá son tres textos son tres crean este efecto ¿ve? hay que agruparlo nada más ya está agregamos una página nueva acá tienes la página 3 dale botón derecho en la página 3 insertar página después ¿ve? insertar página después muy bien tenemos acá nosotros la página 4 ¿no? esta es la página 4 en la página 4 vamos a utilizar el siguiente acá tienes mezcla pues obviamente para trabajar con mezcla tienes que dibujar ¿no? dos o más objetos ¿verdad? ahí tienes mezcla entonces por ejemplo vamos a dibujar un círculo un círculo vamos a dibujar un rectángulo un rectángulo un cuadrado ¿no? acá cualquiera y un polígono tres pequeños no lo vayas a dibujar inmenso más grande que la pantalla no seas malo no seas malo pequeños nada más como lo estoy haciendo yo ¿no? no lo vayas a dibujar inmenso más grande que la pantalla no creo o más grande que la hoja no creo ponle colores por favor de una vez para ver cómo trabaja la herramienta mezcla vamos a seleccionar entonces jóvenes señoritas vamos a elegir mezcla ¿no? mezcla o mezclar como le llaman ¿no? vamos a elegir entonces mezclar y mira 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 coloca el puntero coloca el puntero sobre el círculo presiona y arrastra hasta el cuadradito mira ahí está y desde el cuadrado desde el cuadrado hasta el polígono mira presiona y arrastra y ahí se mezcla ¿no? ya en la barra de propiedades podemos modificar objetos de mezcla o sea esa es la cantidad de objetos o sea desde el rectángulo o desde el cuadradito desde el cuadradito hasta el polígono ¿cuántos objetos van a haber? está por defecto en 20 puede ser por ejemplo 5 5 enter y mira como cambia o no sé puede ser siempre ten cuidado no le vayas a poner pues un millón le pones un millón tu máquina se va a colgar hay muchos elementos ahí ten cuidado ten cuidado despacito por favor tu máquina se molesta ¿no? si le pones ya números exagerados ¿no? ahí está igualito acá simplemente haces un clic mira haces un clic y ahí puedes ir cambiando del círculo al rectángulo ¿cuántos elementos van a haber? no sé eso ya no ves ¿no? no ves ¿ve? puedo mover puedo quebrar esto ¿ve? así que listo estos elementos o sea esta herramienta mezcla la herramienta mezcla se usa sobre un rectángulo un círculo un polígono cualquier otro objeto menos una imagen no puedes aplicar el efecto a una imagen solo trabaja con objetos vectoriales no trabaja sobre mapas grids muy bien listo y si lo quieres borrar acá tienes el botoncito borrar mezcla ¿no? para que puedas quitar esa mezcla dice claramente borrar mezcla ya dice borra ¿no? acá en la barra de propiedades no hay mucho que ver en la barra de propiedades no hay mucho que ver porque estos son botones ¿no? que van a afectar a la mezcla ¿no? casi nada ¿ya? los botones que están acá muy bien vamos a hacer rápidamente un pequeño ejemplo vamos a hacer un pequeño ejemplo y no te pierdas por favor ¿no? no te pierdas esto déjalo ahí ¿ya? déjalo ahí y ahora vamos a coger vamos a coger herramienta pluma y vamos a dibujar una recta mira para dibujar una recta haz lo siguiente haces un clic haces un clic presiona la tecla shift para que sea exacto mira cuando presionas la tecla shift el trazado es exacto ¿no? y ahí más o menos ahí haces un clic y ahora presionas escape y tendrías este segmento ¿no? tendrías esta línea ¿ya? no te olvides que le tienes que poner altura de la línea le pones 120 y esto le sacas una copia sacale una copia y acá lo giras mira y ponle por favor 90 grados ponle 90 grados ahí está mira sacale una copia y le pones el ángulo 90 grados 90 grados y esto vas a mover mira coge herramienta selección y mueves desde acá te acercas a este punto que dice claramente nodo mira con la herramienta selección ¿no? no te vayas a equivocar herramienta selección entonces te acercas a este punto que claramente dice nodo ¿no? me acerco dice nodo arrastro y lo coloco acá ahí voy a colocar suelto ya está y ahí tengo dos segmentos píntalo con colores diferentes seleccionas el trazado seleccionas el segmento botón derecho no te olvides botón derecho ya está se pinta esto también seleccionas botón derecho pintas el texto o disculpa pintas la línea y ahora sí coge herramienta mezcla o mezclar ya ahí está herramienta mezcla colocas el puntero sobre la línea mira coloque el puntero sobre la línea presionas el botón izquierdo y arrastras hasta la otra línea mira que lo que pasa mira suelta seleccionas y mira el efecto que se crea la cantidad la cantidad de etapas lo puedes modificar acá dice claramente objetos de mezcla no pues ahí puedo cambiar 10 no sé pero no eso ya depende de cada uno de ustedes ¿no? qué cantidad de elementos 50 ahí está a ver mira tienes que pintar coge herramienta mezcla desde esta línea mira desde esta línea presionas y arrastras hasta la otra línea y sueltas y acá puedes modificar la cantidad de objetos 15 por ejemplo lo selecciono y ahí está acá tienes página 4 ¿no? página 4 dale botón derecho en la página 4 insertar página después página 5 en la página 5 vamos a escribir un texto coge herramienta texto ¿no? coge herramienta texto le das un clic dale un clic y acá vamos a escribir un texto vamos a poder escribir por ejemplo efecto presión en mayúscula lo puedes escribir efecto efecto presión lo seleccionas ahí está la herramienta selección y esto cambias el tipo de letra a un tipo de letra impact y cambias el tamaño ¿cuánto va a ser el tamaño? 150 aproximadamente y esto lo pintas píntalo con el color que sea necesario píntalo por favor una vez seleccionas el texto lo tienes que seleccionar ahí está el texto efecto 3D hay que seleccionarlo y estando seleccionado acá tienes herramienta mezcla mantén presionado pues acá está extrucción mira extrucción ¿no? entonces coge herramienta extrucción coloca el puntero sobre el texto coloca el puntero sobre el texto presiona y arrastra ¿ve? presiona y arrastra y hacia dónde se va a aplicar el efecto 3D ¿no? ahí está ¿hacia dónde se va a aplicar el efecto 3D? por ejemplo ahí el punto de fuga extrucción señorita extrucción ¿no? extrucción entonces el punto de fuga por ejemplo lo voy a dejar ahí el punto de fuga sueltas y ahí está el efecto 3D ya estando seleccionado este elemento ya estando seleccionado este elemento vamos a modificar los colores mira acá tienes estos este botón ya dice color de extrucción ¿no? ves este botoncito dice claramente color de extrucción entonces dale click en este botón y acá tienes tienes 3 tienes usar relleno del objeto tienes usar color uniforme y tienes usar sombra de color vamos a elegir por ejemplo este ¿no? por ejemplo es usar color uniforme dale un click en este botón y acá cambias el color ¿ve? ahí cambias el color entonces ahí puedes observar el efecto que se va generando en base pues al cambio de color del objeto ¿ve? ahora este es más interesante este que dice usar sombra de color elige esta opción que dice usar sombra de color y acá puedes trabajar con dos colores mira puedo trabajar con dos colores puedes trabajar con dos colores ¿te diste cuenta? ahí puedo trabajar con dos colores ya está mira ahora el punto de fuga el punto de fuga lo puedes cambiar ¿ves el punto de fuga? el punto de fuga se puede modificar ahí está entonces ahí vayan cambiando por favor vas cambiando el color acá tienes este botón llamado usar sombra de color y ahí puedes cambiar de a y el punto de fuga lo vas modificando ahora en la barra de propiedades en la barra de propiedades tenemos pocas opciones que modificar ¿no? esto te puede servir este tipo de extrusión ¿no? ¿no? tienes acá seis tipos de extrusión ¿no? en este caso sin punto de fuga este es el efecto sin punto de fuga y este es con el punto de fuga ¿no? ahí está acá hay seis opciones seis opciones para que puedas modificar el efecto ¿no? y esto que ves acá es la profundidad la cantidad de efecto 3D que la vas a aplicar que por defecto está en 20 ¿no? la profundidad ya ahí está coge herramienta selección y tienes el efecto ¿eh? ese es el efecto 3D no es tan eficiente no es tan tan eficiente ya incluso se muestran estas pequeñas líneas ¿no? sobre el efecto ¿no? siguiente es una herramienta nueva dice acá sombra de bloco ¿no? vamos a escribir un texto coge herramienta texto cogemos herramienta texto y hacemos un clic sobre la mesa de trabajo y acá vamos a escribir sombra sombra lo seleccionas y cambias el tipo de letra voy a coger por ejemplo impact también ¿no? y el tamaño obviamente hay que cambiarlo el tamaño lo cambias a 150 también sombra ahí está el texto sombra y el color lo cambias ¿no? el color lo tienes que cambiar el color cambias el texto seleccionando el texto tienes acá herramienta de instrucción y vamos a elegir el último que se encuentra en esta lista dice sombra de bloque elige sombra de bloque ahí está sombra de bloque colocas el puntero sobre el texto coloca el puntero sobre el texto presiona y arrastra mira y ahí se va a generar esa sombra por ejemplo voy a colocarlo más o menos ahí ahí sueltas ya está y mira cómo se crea ese efecto de sombra ¿no? listo y puedes cambiar el color puedes cambiar el color lo voy a dejar en negro interesante ¿no? para que tenga un volumen en el texto va a tener un volumen en el texto parece también ¿no? parece pues un texto en treinta ¿no? dibujamos un rectángulo y vamos a aprender a copiar un efecto vamos a aprender a copiar un efecto ¿no? es igualito con los de masa es igualito con los demás va a ser igualito con los demás para copiar un efecto obviamente tengo que seleccionar el objeto ¿no? tengo que seleccionar el objeto nuevo ¿ya? seleccionas el objeto nuevo te vas al menú objeto ahí está objeto y acá dice claramente copiar efecto ¿no? puedes copiar extrusión envoltura mezcla lente distorsión sombra ¿no? por ejemplo vamos a copiar vamos a copiar la extrusión acá está copiar efecto extrusión de con esta flechita mira con esta flechita con la flecha hacemos un clic sobre el efecto no vayas a hacer clic sobre el texto porque si haces clic en el texto no te va a hacer caso tienes que hacer clic en el efecto haces clic en el efecto y mira como rápidamente el efecto se copia bien hemos visto esta flechita se va a hacer